Nos encontramos en el Parque González Gallo. Un parque que desde 1972 el arquitecto Fernando González Gortázar diseñó para esta zona de la ciudad. Ha sido un pulmón en medio de una zona principalmente industrial. Tenemos un hermoso lugar aquí que había estado abandonado por unos cuantos años. No servían las bombas, no regaban, estaba muy descuidado. Estamos empezando una reforestación para recuperar este importante pulmón de la ciudad. La apuesta del gobierno de Enrique Alfaro es que se convierta en un bosque urbano. Se nos invitó a participar en la reforestación del parque. Mucha gente que acudió al llamado. A plantar arbolitos, con todo gusto vine a apoyar. Para que tengamos un lugar mejor de como lo encontramos. Las personas están viendo el cambio. Estamos todos comprometidos a recuperar este espacio. Es muy importante que ellos lo siembren para que ellos lo sigan cuidando. También hay parte del equipo del gobierno municipal, de la dirección de medio ambiente. Ya hay una plantación de 250 árboles nuevos. En estos días se está concluyendo la plantación de 25 mil nuevas plantas de diferentes especies. El proyecto actual del parque contempla recuperación de los caminos, recuperación de la plaza de ingresos, juegos y ejercitadores. Hoy el parque se encuentra otra vez habitable, funcional. Estamos teniendo el 100% de las luminarias. De las cuatro bombas de agua para el riego, ya están otra vez funcionando las cuatro, ya que solamente funcionaba una de ellas. Muy bonito el parque todo. Lo consideramos un triunfo. La verdad se ve mucho mejor. Me siento muy contenta, muy agradecida con el gobierno, con el ayuntamiento. Se está cumpliendo. Queremos que el bosque tenga un arbolado sano y que siga siendo un espacio verde importantísimo para la ciudad. Este parque tiene que ser área natural. Lo que vamos a hacer es reformar la ley, crearlo ya como una OPD, como el agua azul, para que tenga una administración propia y presupuesto propio. Y entonces vamos a poder darle el mantenimiento y la seguridad que necesita. Los espacios públicos de la ciudad ya son públicos otra vez, son de la gente.